El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que se puede sobrellevar, se puede vivir perfectamente con él, se puede tener una calidad de vida excelente, si se encuentra en un control, porque hay medicamentos contra este virus, el VIH. Esto desde hace más de 15 años, afortunadamente. Pero, desafortunadamente, una proporción importante de personas que viven con VIH en México no conocen su condición de portadores del VIH hasta que han tenido una erosión muy importante del sistema inmune. Sabemos, por estudios que se han hecho en múltiples ocasiones en México, que hasta la mitad de las personas que viven con VIH desconocen que viven con VIH. Y lo conocen solamente cuando se presentan por primera vez a una unidad médica, porque tienen alguna de estas enfermedades llamadas médicamente infecciones oportunistas o enfermedades oportunistas. Aunque COVID no está considerada como tal una enfermedad oportunista que contribuya a la definición de la enfermedad que produce el VIH, que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el comportamiento es igual, eventualmente COVID se integrará seguramente a la lista de infecciones oportunistas que puede presentar una persona que vive con VIH. Entonces, hoy domingo, 19 de abril, quiero recordar la importancia de realizarse la prueba de VIH en las distintas comunidades que se conoce tienen una mayor frecuencia de infección por VIH. Y esto es muy importante porque los recursos para realizarse la prueba en México son gratuitos, están a disposición por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales, en distintas unidades de salud, también para las personas aseguradas y es muy importante que se identifique tempranamente la condición de portador del VIH y en caso de que hubiera una erosión importante del sistema inmune, desde luego tomar las precauciones debidas. Desafortunadamente, hemos tenido algunas personas con VIH que han perdido la vida directamente como causa del COVID. A las personas y a los familiares de las personas que pudieran presentar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, más dolor de cuerpo, irritación de los ojos, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento nasal, si tienen alguna de las condiciones de riesgo, mayor de 60 años, mujer embarazada, o padecen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca crónicas, tienen que evaluar tempranamente desde el punto de vista de medicina a las personas, es decir, acudir a la unidad de salud. No se esperen, no se esperen. Todos los demás, quien no tenga enfermedades crónicas, no sea mayor de 60 y no sea una mujer embarazada, no necesita ir a los servicios de salud, pero sí quienes tienen riesgo de complicarse, porque en la medida en que se atiendan tempranamente, existe la posibilidad de más tempranamente atender las complicaciones y esto puede ayudar a reducir la mortalidad. Si tiene dudas de dónde atenderse, 911, 911 es el teléfono nacional de emergencias. Desde hace varias semanas, meses de hecho, un par de meses, hicimos un protocolo de entrenamiento al personal del 911 para que tuvieran también la posibilidad de asesorar sobre COVID y sobre la atención. Entonces, si no tiene claridad de dónde le toca atenderse, tradicionalmente iba con un médico privado y ahora está en mitad de la noche, no sabe qué hacer, llame al 911, llame al 911. Esta es una urgencia y se le va a dar asesoría sobre dónde atenderse. Gracias.